¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están Héctor John? Aquí de Audioproducción.com Y el día de hoy les traigo un tutorial que sé que a la gran mayoría de ustedes los va a volver completamente locos Porque vamos a explorar un poquito acerca del nuevo plugin de Isotope y suite de masterización El Ozone 8, que sé que ya muchos de ustedes lo conocerán Todas las nuevas actualizaciones que integraron, las nuevas funciones están completamente fuera de serie Así que por favor acompáñenme y vamos a explorarlo un poquito Vámonos a la intro Excelente amigos, pues bienvenidos, vamos a divertirnos un poquito aquí explorando este nuevo suite de masterización El Ozone 8, que probablemente para muchos de ustedes que ya están sumergidos en este mundo de mezcla y master Pues ya conocen un poquito acerca de esta famosa suite de masterización Ahora, antes de iniciar con el video les voy a pedir una cosita súper rápido Si nos ayudan dándonos una suscripción y un like, de verdad nos ayuda a poder seguir creando mejor y más contenido para ustedes Ya dicho esto, quiero compartirles que yo llevo mucho tiempo utilizando la suite de masterización Ozone Creo que con la que inicié fue el Ozone 5 Y hasta este momento, este momento actual para mi gusto la Ozone 8 es la versión que mejores integraciones tiene Y la versión que realmente está pensada para que cualquier ingeniero de mezcla o master no batalle en lo absoluto a la hora de hacer las masterizaciones O sea, de cierta forma es muy difícil equivocarte a la hora de hacer la masterización con el Ozone 8 Advance Y ahorita te voy a platicar exactamente por qué Entonces, en su interfaz gráfica, pues tenemos por aquí diferentes recuadros Los cuales son módulos, ¿verdad? De procesamiento, los cuales nosotros podemos aplicar a nuestro master Ahora, en este caso, yo tengo insertado aquí el plugin de Ozone 8 en mi cadena final del Mixbox O bien lo podría insertar aquí en el Master Fader Pero como el Master Fader en Pro Tools es Post Fader Entonces por eso me gusta aplicarlo directamente aquí en el Mixbox que es Pre Fader No quiero entrar tanto a detalle con eso, ese era motivo de otro video Entonces, la situación está aquí Lo tengo en mi última etapa para que toda la señal que ya está pasando a través de este procesamiento Eventualmente llegue a mi suite de masterización Ahora, tengo aquí los diferentes módulos, los cuales yo los puedo aplicar fácilmente Un ecualizador, si quiero aplicar un poquito de excitación armónica Si quiero aplicar un poquito de ecualización dinámica Post EQ, etc. Ahora, el Post EQ solamente viene en la versión avanzada Hay algunos de estos módulos que solamente vienen en la versión avanzada Vamos a regresar entonces a los ajustes de fábrica Que viene así tal cual Te ofrece el maximizador Que es muy importante que lo pongas como el último módulo de tu cadena Y aquí tienes los diferentes algoritmos de masterización En este caso el IRC4 Es la versión más moderna y los algoritmos más avanzados que tiene Isotope Pero de cierta forma, si ya estás acostumbrado a utilizar algunas otras versiones Pues probablemente te guste algún otro algoritmo Y ahorita vamos a explorar un poquito más acerca de los módulos Entonces dentro del ecualizador Pues tienes un ecualizador tradicional En donde tienes hasta ocho bandas modificables Y aquí tienes diferentes tipos de curva Perdón, algoritmo analógico o digital Y dentro de cada banda tienes diferentes tipos de curva Bell, High Shelf Un filtro de paso alto, filtro de paso bajo Y aquí puedes aplicar también diferentes formas Lineal, resonante o brick wall Después de eso tenemos también el módulo de dinámicos Que prácticamente es un compresor multibandas Tú puedes aquí agregar o remover bandas Y dentro de cada banda tienes tus propias funciones de ataque, liberación Hasta un limitador tienes integrado Adaptive release, etcétera, etcétera Después tienes, vamos a explorar otros módulos Tienes por ejemplo el ecualizador dinámico Que funciona muy parecido a lo que es un compresor multibandas Solamente que aquí puedes ser muy específico En una frecuencia si quisieras O en un cierto rango de frecuencias Y aquí tú manejas tu umbral, tu tiempo de ataque, etcétera O si lo quieres en vez de modo compresión, modo expansión También lo puedes hacer de esta forma Consecuentemente tienes el excitador armónico El cual también es multibandas Tienes el de imagen estéreo Si quieres ampliar también multibandas Alguna parte, un rango de frecuencias O también reducirlo Puedes hacer convenientemente Vamos otra vez al ajuste de fábrica aquí Tienes por ejemplo también un post EQ Si aplicaste primero ecualización tradicional Después aplicaste dinámico Si quieres aplicar todavía un poquito de ecualización después Lo puedes hacer aquí fácilmente Tienes un compresor vintage Verdad que estos vienen en la versión avanzada Tienes también un limitador vintage Que tiene diferente comportamiento Y aquí tú puedes elegir si lo quieres de bulbos Analógico, moderno, etcétera Son diferentes características tonales ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Ecualizador vintage compressor Vintage tape También si quieres un poquito de sonido De cinta analógica lo puedes hacer Y una de las partes más interesantes Que ahorita vamos a experimentar y explorar Que es un nuevo módulo Del Ozone 8 Es el Spectral Shaper ¿No? Y el Spectral Shaper Shaper, perdón Realmente lo que te va a permitir Es atenuar De cierta forma Algún rango de frecuencias Que sientes que está un poquito Cortante al oído Que está un poco afectando la mezcla Lo puede hacer de forma muy inteligente Y esto como te digo Ahorita lo vamos a explorar Ahora vamos a regresar una vez más A los ajustes de fábricas Y como te comentaba al principio Esta suite nueva de masterización Está bastante moderna Y bastante actualizada A la época actual De cómo funciona el proceso de masterización Que realmente te hace el proceso Súper sencillo Entonces una de las cosas Que integró a Isotope Es el nuevo asistente de masterización Probablemente si ya estabas familiarizado Con el plugin del Isotope Neutron Donde tenía el Track Assistant Asistente de pista ¿Verdad? En donde creaba presets específicos Para la señal entrante En este caso Bueno, pues vamos a trabajar En nuestra mezcla completa Bueno, pues trajeron Toda esa tecnología Al suite de masterización Para que te ayude A crear puntos de partida En base a la masterización Que desees Para tu mezcla En este caso Vamos a estar audicionando Una mezcla De la artista Bueno, de la banda Grey Sky Se llama No Summer Long Enough La canción es una canción De Country Y quiero activar aquí El proceso del Mastering Assistant Para que veas el funcionamiento Entonces una vez que yo presiono Me va a decir ¿Qué es lo que estás buscando Para esta masterización? ¿Quieres que sea Reproducida en streaming? O sea, plataformas como Spotify, Deezer, YouTube, etc. ¿La quieres como CD? ¿O quieres que esta masterización Sea una referencia? Y ya dentro de cada una Bueno, por ejemplo En el CD te dice ¿Quieres intensidad baja, media, alta? Y para la referencia Ahorita lo vemos más adelante En este caso Como ahora la reproducción De la música Realmente está yendo Completamente para el lado De streaming Vamos a elegir streaming Y voy a dar next Y me dice Estoy esperando Para que empieces A reproducir un poco de audio Entonces lo que quiero hacer Es ponerme En la parte más dinámica De mi canción En este caso El último coro Que es la que tiene más energía Para que de esta forma El algoritmo que sucede Detrás de cámaras Funcione de la mejor manera Bien, una disculpa Me moví a una nueva sesión En donde solamente La tengo dedicada Para la masterización Porque la sesión De mezcla Donde la tenía Estaba un poquito pesada Entonces a la hora De activar El asistente de masterización Como que me estaba Provocando varios errores Entonces creo que Eso es importante Lo uso en la final de cuentas Como quiera En su procesamiento Pues si ocupa Un poquito de carga ¿Verdad? Entonces si tienes sesiones Muy grandes A veces es mejor Hacer una nueva sesión ¿Verdad? Todo depende Hay ocasiones En donde funciona muy bien Dentro de la misma sesión Entonces ya que tenemos Eso listo Me voy a poner En la parte más dinámica De la canción Que es el último coro Y voy a presionar play Y automáticamente El sistema va a empezar A hacer todos sus cálculos Va a funcionar el algoritmo Y una de las cosas Que va a suceder También es Va a aplicar un poquito De incremento en volumen Entonces es importante Que de igual forma Bajes un poquito El volumen de tu monitoreo Para que no te reviente Los oídos Vamos a presionar play Si te das cuenta Una de las cosas Que dice aquí es Aquí hay sugerencias Para ayudar Para ayudarte a empezar ¿Verdad? Ese creo que es algo Súper importante Que definamos Porque muchas veces Podemos irnos Con la falsa idea De que no Pues entonces Ya van a hacer las cosas Por nosotros Y realmente Esa no es la intención De Isotope La intención de Isotope Es hacerte el proceso Un poquito más sencillo Para ayudarte A tener un punto de partida Y ya que tengas Ese punto de partida Entonces la decisión final La tienes tú mismo Como ingeniero De masterización Y ya tú decides Si haces modificaciones A ese punto de partida O no La gran mayoría De las veces Yo encuentro Que si voy a hacer Algunas ciertas Modificaciones A ese punto de partida Pero me parece Que las decisiones Iniciales Que tienen Son bastante Bastante buenas Entonces Que fue lo primero Que hizo aquí El ecualizador Es agregó un poquito De low shelf En alrededor De 50 hertz Agregó 0.5 decibeles Recuerden que el proceso De masterización Pues tiene que ser De cierta forma Un proceso sutil ¿Verdad? Si te encuentras Haciendo muchos cambios Muy agresivos Probablemente tengas Que verificarlo Más en el proceso De mezcla Y agregó aquí Un poquito de agudos En alrededor de 17.9 kilohertz 0.4 decibeles Agregó El módulo Módulo de dinámicos No lo está utilizando Agregó un poquito De ecualización dinámica Y eligió Varios puntos Vamos a escucharlos Entonces ¿Qué fue lo que hizo? Aquí definió Que alrededor De 222 hertz Había Algunas frecuencias Que estaban Ensuciando Un poquito Aquí en alrededor De 960 hertz También Vamos a escuchar Frecuencias Un poquito Nasales Y después Aquí controla Un poquito De los agudos Pero si te das cuenta Es un ecualizador Dinámico O sea Aquí tiene Su punto Más bajo En alrededor De 4 decibeles Pero realmente Está funcionando En base A la señal Entrante Lo cual es Bastante Bastante bueno Y cada uno Aquí tiene Sus diferentes Parámetros De ataque Y liberación ¿Verdad? Entonces En este caso Vamos a dejarlo Así Porque vamos Vamos a escuchar En este caso Aquí Nos definió Que bajó O subió El volumen Alrededor Alrededor De 3.8 decibeles Aquí Este es el carácter Más o menos El comportamiento Delimitador O el maximizador ¿Verdad? Aquí un diseñador De transientes Todavía para enfatizarlo Un poquito más En cuestión A la imagen estéreo ¿Verdad? Y fuera de eso Realmente El algoritmo Que eligió Fue el más moderno El IRC4 Del cual ya habíamos hablado ¿Verdad? Ahora puede También El mismo programa Elegir Algunos otros algoritmos Dependiendo De lo que escuche Ahora Una de las cosas Aquí bastante interesantes Es este Target LUFS Si ya estás familiarizado Y si no Te recomiendo Que hay Tengo por ahí Varios videos De cómo subir Tu música A plataformas Y el volumen Ideal Etcétera Pero el volumen Ideal Que están utilizando La gran mayoría De las plataformas ¿Verdad? En general ¿Verdad? Es un promedio Es alrededor De menos 14 LUFS La Units Units Full Scale O sea Es la intensidad De volumen La cual se percibe Entonces El programa Al nosotros Definir Que queremos La música Para streaming Nosotros podemos Definir exactamente A qué tipo De objetivo Queremos llegar En este caso Menos 14 LUFS Y automáticamente Aquí definió Que tenía que bajar Alrededor de Menos 3.8 Vamos a activar Podemos activar También el True Peak Que prácticamente Es un poquito Más Ofrece un poquito Más carga Al CPU Pero lo que hace Es que detecta Los picos Intermuestreos Y hace que tengas Una señal más saludable Y que no De cierta forma Puedas empezar A introducir distorsión Y eso es algo Que también se protege Bastante aquí Con el techo A menos 1 decibel Porque a la hora De hacer la conversión A formatos Un poquito Más bajos De calidad Como MP3 A AC Etcétera A veces puede Introducir Cierta forma De distorsión Ahora Otra de las partes Más interesantes De esto Es aquí El Game Match En donde tú puedes Nivelar ¿Verdad? Tu pista Sin procesamiento Y con procesamiento Para hacer un Bypass real Entonces voy a Aplicar Game Match Al presionar Bypass Escuchamos El mismo volumen Pero sin el Procesamiento Y eso es Con el procesamiento Aquí tienes También El códec Por ejemplo Aquí puedes Escuchar Realmente Qué es lo que Estás perdiendo A la hora De bajar El formato Por ejemplo Si vas a utilizar MP3 Y lo bajas A 320 KBPS Esa es toda La información Que se está perdiendo Ahora Fíjate Toda la cantidad De información Que pierdes En 96 Y también Puedes audicionarlo Para AAC Entonces aquí Aquí ya más o menos Puedes escuchar Cómo se escucharía Tu mezcla En este tipo De formatos Lo cual es Bastante Bastante Bueno Eso ya lo Tenía en las Otras versiones Ahora Obviamente El asistente De masterización Pues algo Bastante nuevo Ahora tienes También lo que Habíamos comentado Del spectral Shaper Y lo voy a Introducir aquí Spectral Shaper Y aquí Funciona También en formato Multibandas Entonces por ejemplo Si hubiera un rango De frecuencias En las frecuencias Altas Por ejemplo Que es donde Tiende a haber Muchas problemáticas Que quieres reducir Y quieres controlar Lo puedes hacer Aquí de forma Bastante sencilla Vamos a escuchar Entonces por ejemplo Aquí podríamos Controlarlo un poquito Al presionar Listen Es todo lo que Se está Removiendo Y puedes ajustar También aquí Tu tiempo de ataque Si no quieres Que reaccione Tan rápido Voy a dar Pipe Pipe Con Entonces normalmente A mi este tipo De detalles Me gusta siempre Revisarlos un poco más En la mezcla Pero si estás En el caso De que solamente Estás masterizando Y no tienes Otra opción De volver a la mezcla Pues lo puedes hacer Aquí de una forma Bastante sencilla Ahora Otra de las funciones O de las nuevas Adiciones que tiene Este isotope Ozone 8 Es la función De referencias Entonces aquí Tú puedes activar Una referencia Agregar una referencia Por ejemplo Yo aquí tengo varias Como es una canción De country Voy a elegir Una de Blake Shelton Every time I hear that song Voy a dar Click en abrir Aquí la va a analizar Ok Yo puedo encender Aquí la referencia Entonces Si quiero escuchar Mi mezcla Por ejemplo Al presionar este botón Puedo hacer la comparación A B Con la mezcla De referencia Y automáticamente Tiene la detección De diferentes secciones Importantes Dentro de la canción Y te puedes ir Aquí rápidamente Y puedes manipularlo También Ahora otra de las cosas Que podemos hacer Aquí dentro Del mismo Procesador De ecualización Es el Matching EQ El cual está Bastante interesante También Entonces por ejemplo Aquí nosotros podemos Capturar Primero nuestra Fuente ¿Verdad? Entonces vamos a Presionar capturar Ya que hizo la captura Podemos ahora Audicionar nuestra fuente Vamos al reference Aquí Y automáticamente Podemos activar El matching Y entonces ya damos Si queremos Modificarlo A nuestra mezcla De referencia O no Si queremos hacerlo Sutilmente Lo podemos hacer Aquí muy sencillo Excelente También tenemos La función De Deether Ok Aquí tenemos La cantidad De Deether Que es importante Sobre todo Para la hora De hacer Las conversiones ¿Verdad? Este Cuando se reduce La Pues toda la información Que se pierde Al reducir el formato ¿Verdad? Y aquí puedes elegir También la profundidad De bits 16 para CD Etcétera Etcétera Lo cual esto También ya venía Integrado en las otras Suites de masterización Ahora Además de esto Todavía Para el Ozone 8 Advance Nos ofrecen Una cosa Bastante interesante El cual se llama Si mal no recuerdo El Tonal Shaper Ok Entonces lo que voy A hacer aquí Es lo voy A activar Tonal Balance Control Perdón Y esto es algo Bastante interesante En donde El plugin Puede identificar Realmente Dentro de cierto Rango de frecuencias El comportamiento De la intensidad De frecuencias Para que tú De cierta forma Puedas igualar ¿Verdad? En base A tu mezcla Entonces por ejemplo Aquí yo voy a elegir Que quiero Utilizar el Ozone 1 Que es el que ya tengo Eso es algo Bastante interesante De estos nuevos Plugins de Isotope Que todos están Intercomunicados ¿Verdad? Y entonces yo puedo Elegir Qué tipo de canción Quiero Para que se use Como referencia De igual forma Como lo utilizamos En el Ozone 8 Entonces por ejemplo Aquí Yo voy a utilizar Create Custom Target Curve From Audio File Y voy a elegir La canción De Blake Shelton Y automáticamente Va a crear Estos rangos Que vemos por aquí Los cuales Nos van a permitir Identificar la intensidad En comparación Con nuestra mezcla Original Entonces por ejemplo Yo voy a dar Play Aquí Entonces Este comportamiento De la línea blanca Normalmente Tiene que estar O lo ideal En base a esta mezcla De referencia Que elegimos ¿Verdad? Tiene que estar Navegando Pues alrededor De la mitad ¿Verdad? Ese es como que El punto más balanceado Entonces si vemos Que esa línea Está por debajo Significa que Necesitamos Aumentar un poquito Más este rango De frecuencias En intensidad Etcétera Y de la misma forma Para los otros Rangos de frecuencia Entonces por ejemplo Voy a dar Play Entonces aquí Me está diciendo Que de 250 Hz Hacia abajo Le falta bastante energía Bastante poncha Las frecuencias graves Entonces me voy a poner Un poquito para acá Y voy a agregar Aquí como te digo Estoy directamente Afectando el Ozone 8 El Ozone 1 Que tengo por aquí Porque están intercomunicados Voy a dar Play Ahora quizá no quiero Únicamente ecualización Quizá también quiero aplicar Un poquito de compresión Multibandas En este rango De frecuencia Entonces me voy Por aquí Vamos a ponerlo No sé Una proporción De 2-5-1 Un ataque lento Para que no mate La transciente Una liberación lenta También Y empezamos Y empezamos a gustar Por eso no estaba funcionando Porque estaba activando aquí El multibandas Si eso es por ejemplo Un error que estoy viendo ahorita Que como que no se carga Ahora por ejemplo En los medios bajos Pues también me está faltando Un poquito de energía Entonces lo puedo activar Aquí con este ecualizador Sí Es un error De esto Ahora esto es específicamente En base a nuestra mezcla De referencia ¿Verdad? Y así creo que tienes la idea ¿No? De como puedes empezar A jugar un poquito Con este Tunnel Balance Control Y realmente Como te digo Pues es ya un Un proceso infalible Porque tienes mezclas De referencia Las cuales a ti te gustan Sabes que suenan bien En otros sistemas Y si tú puedes hacer Que tu mezcla Y tu master Se igualen Pues de cierta forma Ya sabes que vas a tener Un resultado profesional ¿Verdad? Y el punto de partida Que te ofrece El Mastering Assistant Pues es algo que Ninguna otra compañía Te ofrece ¿Verdad? Entonces me parece que Este suite de Ozone 8 Realmente ahora sí que Se volaron un poquito La verdad Tienen por aquí Algunos errores Los cuales nos acabamos De dar cuenta Pero sé que los van a Pues arreglar En las próximas actualizaciones Es algo que creo que Vale la pena que pruebes Isotope Tiene sus propias Versiones gratuitas De prueba Para que tú lo apliques En tu propio trabajo Y ya si te animas Pues obviamente Que para mi gusto Si es una muy buena Inversión Así que bueno Pues espero que hayan Aprendido bastante Si quieren conocer Un poquito más Sobre lo que hacemos Les invito a que visiten Nuestra página www.audioproduccion.com En donde tenemos Guías gratuitas Descargables Sobre grabación Mezcla Master Cursos profundizados En línea En la membresía Audio producción Entre otras cosas Yo ya me despido Mi nombre es Héctor John De audioproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!